Como parte del respaldo a las familias de la comunidad de la vereda Purnio que habitaban a la orilla del río Magdalena y que sufrían por las inclemencias de la creciente, el gobierno de Caldas y la Secretaría de Vivienda y Territorio adelantaron la construcción de unas viviendas en el sector conocido como José Celestino Mutis. Sin embargo, estas estarían listas para entregarse en el año 2017. Con lo que no contaron los funcionarios departamentales es que las familias tuvieron que hacer uso de los predios antes de la fecha, pues a causa de la pasada temporada de lluvias no soportaron las condiciones que traía convivir a la ribera de esta afluente. Desde entonces ocuparon 13 viviendas, esperando se agilice el trámite y se les entregue de manera oficial. Después de cuatro meses, la empresa Empocaldas visitó el lugar el pasado miércoles y les quitó el servicio de acueducto, ya que estos aún no cuentan con sus respectivos contadores. Por lo que preocupados arribaron a la personería municipal, esperando encontrar apoyo y una solución a la difícil problemática, pues existen adultos mayores y niños que necesitan del servicio. La problemática que tenemos acá en la Defensoría del Pueblo es sobre el agua, la luz y los servicios del barrio José Celestino Mutis. Llegamos un año en espera de que nos entreguen las casas dignas de vivir, pero aún todavía no llega la hora de la entrega. Hay muchas inconformidades en el barrio, no nos solucionan nada, van y nos ilusionan, que en dos meses les entregamos y llegan los dos meses y nada. Ayer Empocaldas llegó y nos quitó el servicio de agua, porque las casas todavía no tienen contador, pero de ahí nos abastecíamos de agua, todas las 13 familias que habitamos ahí, pero llegó y nos quitó el agua porque no tenemos contadores. La comunidad menciona que fue la trabajadora social quien les entregó las llaves para evitar las residencias. Son enfáticos en decir que no entraron a la fuerza y que no piensan abandonarlas porque están en el derecho de ocuparlas y esperar el acompañamiento por parte de la administración municipal y departamental. Nos manifestó que ya los papeles empiezan en trámite desde mañana, enviarlos a la secretaría, al señor alcalde, a Empocaldas, a la CHE, van a varios para que nos solucionen lo de los servicios. ¿Les dijeron cuándo les iban a entregar las casas? La autora Zulay Tatiana vino a una reunión ahí y nos dijo que más o menos de dos a tres meses nos entregaban las casas, pero a ese paso van a llegar los tres meses y no, nos van a entregar casa, y en esa llevamos un año en espera de la casa y nada. Nosotros queremos pedirle a la autora Zulay Tatiana y a la gobernación de Caldas que por favor nos colaboren en la entrega de las casas dignas de vivir ya con los servicios porque ya es justo y necesario el tiempo que llevamos en la espera de las casas. Gracias.